Hola, muy buenos días para todos. Soy Nathalie de La Uva de la Esperanza y hoy vengo a contarles una historia cargada de buena energía. La magia de la energía, por Kelly Medina Ruiz. Hace mucho tiempo había dos largas varas clavadas cerca de una playa, a cierta distancia la una de la otra. Las dos se miraban a cada momento y empezó a surgir entre ambas un gran amor, pero no podían unirse porque estaban demasiado clavadas en la harina. Un día una gaviota que por allí pasaba se posó sobre una de las varas y sintió como aquella miraba a la vara de enfrente y suspiraba. La gaviota comprendió el amor que había nacido entre ambas varas. Voló en busca de sus amigas para tratar de sacar una de las varas y acercarla a su amada. Las gaviotas intentaron con gran esfuerzo sacarla, pero estaba muy pegada a la arena. A una de las gaviotas le surgió la idea de ir al puerto. Tomaron un cable que había en un barco y lo llevaron hacia donde estaban las varas. Las gaviotas empezaron a atar las cuerdas en la parte de arriba de cada vara y como un acto mágico se transportó una gran energía. Era el amor. Un hombre que pasaba por allí vio aquel acontecimiento y tomó entonces la idea de crear una torre que llevara energía de un lugar a otro. Es así como se ha llevado la energía a pueblos, ciudades y países enteros. Espero les haya gustado la historia y me acompañen en unas próximas. Chau chau.